Y en otras noticias, la alcaldía de Cali interpondrá denuncias contra quienes difundan información falsa por las redes sociales como la que circuló este fin de semana sobre un presunto robo en el oeste de Cali, cuando la verdad es que el hurto sucedió hace varias semanas en Cúcuta. Este fue el video replicado en redes sociales por algunos medios de comunicación y políticos donde aseguraban que el atraco había ocurrido en un restaurante del oeste de Cali, lo que horas después fue desmentido por la policía metropolitana, pues el hecho habría ocurrido en Cúcuta. Ante eso, el alcalde hizo un llamado a la responsabilidad en el momento de compartir ese tipo de contenidos. Y es muy triste que la política se utilice para perjudicar al país y en especial a las ciudades. No puede ser posible que una persona que quiera ser candidato o los que quieran ser candidatos a A o B corporación utilicen medios falsos para tirarse en Cali y para brillar ellos en una denuncia que es falsa. Estamos en una época donde los colombianos tenemos que pensar en Colombia y los caleños en nuestra ciudad. La Secretaría de Seguridad de Cali indicó que esto se ha vuelto recurrente y que es por esto que se tomarán acciones legales. Nosotros estamos advirtiendo y analizando con el equipo jurídico de la Secretaría en qué momento estas cadenas y estas noticias falsas propagadas así masivamente se convierten en injuria, como lo dijo recientemente la Corte Constitucional, porque ahí se tipifica una conducta penal que podemos nosotros denunciar y lograr que se llegue a una judicialización de los responsables. Y en esa medida vamos a tomar todas las acciones a las que haya lugar para evitar que esa situación pase. Diariamente son compartidos audios y videos que son falsos, es por eso que el llamado es a verificar la información antes de replicarla.